¡Hola chicos! Hoy vamos a pintar a los muñecos de la serie Pocla Esponja. ¡Comencemos! El primero va a ser Pocla Esponja. Pocla Esponja tiene una nariz muy parecida a un pepino, sus dientes súper característicos, su boca que es prácticamente un rectángulo y pegadito a su nariz, sus ojos súper súper grandes, chocando entre ellos y sus pestañas que son rectángulos también. Ahora sí, listos para dibujar el borde de nuestra esponja. A esta esponja le vamos a dar un ángulo de esta manera para poder hacer sus pantalones cuadrados. Sus característicos pantalones cuadrados, hacemos su corbata y le ponemos sus bracitos súper delgaditos. ¡Ojo! No tienen que tener mucho detalle, solo tienen que ser largos y delgaditos. Acá le voy a hacer su bracito apuntando hacia arriba, súper sencillo, simplemente marcamos los deditos y un dedo levantado, colocamos sus pantalones cuadrados y sus piernas súper largas, más sus zapatitos y no olvidemos sus medias y las características manchas de Pocla Esponja. Coloreamos, como saben el límite es la imaginación. Y seguimos. Ahora tenemos a Patricio Estrella. Este es un poquito más complicado porque hay que hacerle... Yo comienzo generalmente por la punta de la estrella para guiarme a hacer sus ojos que están pegaditos también y sus cejas que son unas setas. Luego tenemos su boca. ¡Ojo! Patricio no tiene nariz y es súper sencillito. De aquí hacemos la pancita que la hacemos un poco más redondeada y sus brazos como es una estrella de piquito. Ahora hacemos sus característicos pantalones, sus pantalones al estilo hawaiano, su ombligo, su otro bracito que también es puyudito y hacemos la parte baja de sus pantalones. Y pintamos sus piernitas que son simplemente piquitos porque son el fin de la estrella y hacemos unas flores hawaianas, las hacemos entrecortadas porque está estirado su pantalón. Y coloreamos de esta forma. Tenemos listo Patricio la estrella. Ahora vamos a hacer el personaje de Calamardo. Él siempre tiene esta cara de decepcionado y su nariz es una gota con dos ojos que se chocan entre ellos. Sus ojitos vamos a hacerlo como un triángulo porque él siempre, como digo, está decepcionado de todo. Su boca hacia abajo, luego le hacemos un óvalo para que sea su cabeza, sus respectivas arruguitas porque no sé por qué Calamardo es bien arrugado. El cuello simplemente dibujamos una B pequeña, el borde de la camisa, el cuello y de esta forma hacemos su barriguita. Sus piernas son súper fáciles, simplemente unas líneas y completamos con unos triángulos abajo, sus tentáculos y sus brazos, ojos son súper sencillitos. Coloreamos y como siempre les digo, el límite es nuestra imaginación. Muchísimas gracias chicos por haber llegado hasta acá. Hasta luego, suscríbanse. Adiós.